Con el game bow, al son del flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el game bow, así tienes que hacerlo es go Con el game bow, al son del flow, arriba, 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 otra vez Vengan a mí, vengan a mí Vengan a mí, vengan a mí Papi chulo Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Chulo Tú quieres, te gusta, te traigo el, Lord, a ti te canta el, que rico el, sabroso, que a ti te va a encantar Suavemente yo, con el game bow, así tienes que hacerlo es go Con el game bow, al son del flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el game bow, así tienes que hacerlo es go Con el game bow, al son del flow, arriba, 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 otra vez Te gusta, te traigo el, Lord, a ti te canta el, que rico el, sabroso, que a ti te va a encantar Te gusta, te traigo el, Lord, a ti te canta el, que rico el, que rico el, que a ti te va a encantar